Muy buenas amigos y muy bienvenidos a un nuevo video de Paso Antetral Cloud Contra una historia, estamos en el 12 de enero, nos queda muy poquito, 19 días para el combate con Nyx, para desafiar a ese enemigo invencible, que dice que no podremos detener, pero bueno, después de la decisión que hemos tomado, pues hay que apetuar. Hemos llegado al límite de Tártaro y bueno, pues ahora de noche, pues no sabemos muy bien qué podríamos hacer, porque tampoco tenemos mucha cosa que hacer, trabajar, pues como que no, a ver, podríamos visitar Tártaro y dar un poquito más de vueltas, fusionar personas además, o continuar en la historia. Al ser el principio del vídeo, vamos a intentar hacer un poquito más de relación con los otros compañeros y yo, iremos avanzando, quizás dejaré este final del vídeo a Tártaro y completaremos algunas cositas más cómodas de desafiar también a Ensegador, como os lo digan en este juego, el enemigo que está por Tártaro y a ver qué tal de fuerte es. Tenemos que hacer los retos de Elisabeth, es decir, a lo mejor antes del capítulo final intentamos en un capítulo hacer todos los retos de Elisabeth. Vamos a ver el mapa de la ciudad, a ver si me será alguna cosa, porque viendo que he hablado con ella, y no sé ninguna historia, y querrá salir Elisabeth? Quiere salir Elisabeth, eh? Quiere salir Elisabeth, eh? La gente está en la mierda, eh? Está completamente toda la ciudad, ya con apatía. Lo voy a salir, pero tendré que ser otro día. Debería que centrarme en misiones, en otras misiones por ahora. Trame un botón sangriento, ves? Este yo creo que es el de lo que hemos dicho, el enemigo ese. Derroto a 800 sombras. Estas sombras yo creo que me meto en los primeros pisos de Tártaro, y el combate automático, y luego las piernas son tan fáciles. El rey y yo, fusión del rey y yo. En el centro total, 50 fusiones de personas, no sé cuántas llevaremos. Llevo lo que encuentras en el mar, un frío. Teijaki frío, no puedo conseguir un Teijaki frío. Medicina potente. A ver si me dice algo. Medicina potente. Información. Creo que existe un potente medicamento que se produce en el centro de investigación y conocido como enfermería. ¿Quieres hacerte con dicho medicamento y traérmelo? Vale. ¿Y esto? Yo veo que hay un mundo. Hay un Teijaki raro que está frío a pesar de verse frito. Su sabor debe ser de otro mundo. Me encantaría probarlo. El mar para mí se asemeja al reino de los sueños, ya que es muy simple sin abandonar mi puesto. ¿Podrías estar en un recuerdo que te haga rememorar el mar? Y mira, aquí me sale 47 y 50 fusiones. Guay. Vale, pues ¿ves? Esto no lo había hecho yo. Pues a tenerlo en la tienda de antigüedades del centro comercial de Polonia. Utenita Mitsuyo. Oh, se va a quedar. Iras... Oh... ¿Eh? ¿Sobie o tsukerenda ni? Ii toki ni kita, né? Ima nada atarraşii mono ga tsukeriru yo. Sa te, do shio ka. Sa te, do shio ka. I never fell a'r... ¿Nani ga o nozomida? Sa te, do shio ka. Nani ga o nozomida? Sa te, do shio ka. Nani ga o nozomida? Sa te, do shio ka. Sa te, do shio ka. Sah te, do shio ka. Eh... Soncretos que me ha ido quedando... So te, do shio ka. Vale, os tenemos uno. Vamos a ver todos los requisitos que nos quedan de Elizabeth. Mira, aquí está. Gracias por tu ayuda, por favor, ten esto como recompensa. Tengo una Mizuki y una chica. Ah, claro, me han quedado restos de esto. Tom Bokiri. Vamos, me lo voy a seguir pidiendo. Vale. Uno, pues es el 91, es decir, que ya no creo que me pide ninguno más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Trece. Vale. Vale, nos quedan trece. Aquí la medicina no la vamos a encontrar, pero, vamos a ver si encontramos algo. Vamos a... No va. Corrimos en el hielo con dos subps. Una angustia haciendo a todos los aliados. La verdad es que el contacto de la doctora... Ah, no me acuerdo el nombre de la doctora, es que mola muchísimo el nombre. Así que, nota que el juego ha ido pa' arriba. Ah, yo entiendo que en el remake, el reloat, tiene que basarse en la historia del juego antiguo. Y no pueden haber tomado, pues, cosas malas. Deseando persona 6, porque la definía ser una pasada. La moscada ha mejorado, el tiempo necesario para correr antes de poder elegir la moscada se ha reducido. No, no. Trece de enero. En un estado raro últimamente, cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que lo invitaron a unirse a una secta en el escape. Por favor, siempre ha sido un poco rarito, la verdad. Aunque jamás me habría imaginado Que alguien metido en todo ese rollo Y la salvación iría a un club Parece ser que siempre está merodeando Por la pista de baile Y una mirada de loco que flipas Cuando le empiezas a hablar del momento de la salvación O no sé qué Alguien sospechoso se dedica a persuadir a la gente Para que se una a la secta en el escape Voy a tener que andarme con ojos Si me paso para allá Mira, tenemos una cosa para hacer por noche Pasando la primera campana Ya tenemos alguna cosita de hacer Bueno A ver con quién podemos quedar Con Chihiri hemos hecho las paces Pero parece que no Parece que no Vamos a ver Bebé, Mitsuru y Takeba Yo creo que Yo creo que Yukari está por delante De Bebé Nunca está 5 Mitsuru a 1 Que lo vamos a empezar recién Yukari a 3 Bebé 4 Ah, me da rabia aquí, Kiko A veces en el sol Que se está moviendo No miramos a completarlo Pero en este En esta partida En esta partida de Dudu Yo creo que no está Claro, aquí está el otro chaval De esto Vamos, veamos con Yo creo que se me molaría quedar Yukari Vamos con Yukari Ay no, espira, espira Yukari Enfermería, enfermería Permíteme ¿Dónde quedaba la enfermería? No me acuerdo No me acuerdo Para que caigo bien Elizabeth me pidió Que le consiguiera Un medicamento potente El profesor en la agua Quizás sepa la medicina Podría preguntarle ¿Te trae a la enfermería? ¿Eh? ¿Que quieres algún medicamento potente? No puedo darte medicamentos No hay sí sin más ¿Acaso no conoces la ley De asuntos farmacéuticos? ¿Se trata de una emergencia Y que necesitas medicamentos Sí o sí? Bueno, pero como estés mintiendo Te echaría una amolición En las rótulas Para que se te rompan a diario Bueno, aquí tienes ¿Pero un medicamento especial ¿Qué hago yo? Aunque no me parece Que sea muy paciente Ya tienes lo que querías ¿Puedes irte? ¿Y caliente? Eso se lo va a llegar muy bien A ver, así que llegamos Con Yucare Ya damos con Yucare Ya pensé en el centro comercial Polonia ¿Hoy? ¿Dones? ¿Quieres pasar de algún lado? A lo mejor podemos ir a tomarte primero Y luego te compras Luego de compras Este precio Ese es el símbolo de la secta esa Que bueno, lo que está apoyado En la fuente Que bueno, lo que está ahí Parece Si, ojo ¿Huente de algún lado? ¿Puedes terraparte? Así que lo que... ¿Puedes tenerrapada? ¿Puedes tenerrapada? ¿Puedes tenerrapada? ¿Puedes tenerrapada? ¿Puedes tenerrapada? ¿Puedes tenerrapada? Creo que me parece bastante espalado He ido con ella en silencio hasta que se tapa Mira, comprendo sus sentimientos más profundos, ahora lo entiendo un poco mejor Veamos al 4 Muy justitos, eh Muy justitos Con todos los confidentes que nos quedan Yo creo que no voy a conseguir ninguno más Bueno, ¿qué tal el día? Estamos casi a mitad de enero Yo como es 13, solo faltan 18 días ¿Y si vamos a ir a la torre cártaro? Creo que a lo mejor sería todo lo que podamos ahora Aunque le vamos a forzarnos un poco Pues si tenemos todo hecho ya Mira ahora cártaro Vamos a ir, pero al final del camino Vamos a Elizabeth Vamos a darle su medicina potente Vamos a ver a Elizabeth A ver qué tal Esto es un medicina Ya está la famosa medicina Deja que la pruebo, ahora mismo Vaya, qué sensación más electricizante Potente y sin duda Sin embargo, sus competencias equilibradas Evitan que sea verdaderamente La enfermería debe ser un gran experto Llévate esta recompensa Tú dirías, pero Quiero escuchar música especial de Gekko Sí, la música representa un vivo reflejo de la cultura en ese momento En lugar de la historia Me pregunta ser cierto Me gustaría saber si tú El Instituto Gekko también dispone de su propia música Ya me robó Gekko robándome la cabeza Desde que oí Y va a hablar de ello por primera vez ¿Me harías el favor? Quiero escuchar una pieza musical distintiva Del Instituto Gekko O sea, me quedan bastantes más Es que completo una de estas Me tiene que salir otra O sea, sí, lo veo un poco difícil Vamos a hacer el Tombo Kiri este A ver qué ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué? 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 No sé si he escuchado una canción en relaciones de esto Quizá lo inteligente sería buscar algún En algún lugar del instituto donde se emite música Vale ¿Viste dónde me dijo que lo podía comer? Me encantaría probarlo No sé, el Teiyaki es el de donde Vamos a la escape A ver algo de la... Esto es de... La seca No sé, el Teiyaki es el de... El Teiyaki es el de... El Teiyaki es el de... No es que empiece a tardar en terminar El Teiyaki es el de... El Teiyaki es el de... Hostia me... Me preocupa un poco de la decisión aquí ¿Qué pasa el discurso al mes? ¿Se acaba el juego? ¿Se dan preguntas trampa? El Teiyaki es el de... El Teiyaki es el de... El Teiyaki es el de... Máximos 25 Vamos al 14 El Teiyaki es el de... 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 Alrighty, una tienda De... El Mitsu Chihiro... y... De... Mitsuru! Deux, el term baita con el Intsy! La música... ¿Tiene el horótipo ahora? ¿La hora de música? ¿El horótipo 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 de música? ¿Qué ha sido este? ¿El horótipo de música? ¿El horótipo de música? ¿El horótipo de música? este mes. Tengo la caja de puntos. Foca y Chihiro van a ser los últimos intentos. Llegar al máximo de vínculo social. No te importa que estoy contigo. Tengo muy despacito con Chihiro. Entonces podemos pasar por la zona de tiendas. Quería echar un vistazo a la librería. La librería de tiendas es una caja de 100 euros. ¿En quiénes? Madre mía. Vamos a ver. ¿Hm? ¡M-Masaca! ¡Masaca! 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 ¡Gracias! My husband and my wife are struggling to hear that. But my mother will be looking at the hard work. Are you kidding me? Have you seen it? Have you seen it? I haven't seen it before! No, no, no! Have you seen it, name it! Eh, I'm sorry! You've seen that... No, don't you... No, don't you... I haven't seen it yet... You've seen it before that... It's too close to see the case... Si me compro los libros, seríamos gestos mal vistos, ¿no? Es la tesora, y la puedo robar dinero en el circuito. ¿No va abajo? 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 ¿No? Creo que con lo bueno tiene que entrar la historia de Tempti. ¿No? 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 Bueno, que vamos a grabar un mad tool instalado en las claves para el pepillado. 15, estamos ya en la mitad, nos queda poquito a poquito Buenos días, soy Elizabeth, gente Dos personas dentro de Tartaro Finalmente el 24 de septiembre la Rebellion de Satsuma terminó Este ha supuesto el fin, el fin de la era de los samuráis ¿Sabéis qué? Vamos a pasar del siguiente capítulo para volver a la era de Sengoku Hay mucho más que cubrir ¿Qué pasa? ¿También queréis que os enseñe la historia moderna? ¿Que todavía estáis en el segundo? Tendréis tiempo de sobra para aprender esa basura cuando paséis al tercero La gente habla del fin del mundo Pero creedme, siempre habrá otro año escolar Venga ya, es que nadie presta atención con todo lo que ha superado nuestro país Estoy por dormirme y todo ¿Qué le va a tener alerta? En fin, repasemos lo que hemos aprendido Empezando por la era de Kamakura Pues establecí un shogura tu Kamakura Vamos a comer algo por ahí, te estaré esperando en la zona de tienda Vamos a comer algo por ahí, te estaré esperando en la zona de tienda No se va a fortalecer el vínculo con la Yash No se va a fortalecer el vínculo con la Yash ¿Kofuka? Ven, está Kofuka No se va a fortalecer el vínculo con la Yash ¿Kofuka? Venga, Kofuka Venga, Kofuka ¡Suscríbete! Por supuesto. ¡Por supuesto! ¡Papá! ¡Lo he hecho! Todos... me han dado lugar a los que me han dejado, pero... ¡Papá! 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 No, 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 no. Shihiro, Fuca y Yukari. Voy a volver de verte, nos vamos a la torre de Tartaro esta noche. Tiene tiempo que no era yo quien quería hacerlo. Pese a entrar al laboratorio después de mis separaciones, estoy confundido. Pero ya no lo sé. Yo estoy a tu lado y que luchemos juntos. Yo creo que no hay nada y ahora sí tenemos los contratos de Tartaro. Vamos a ir a Tartaro. Vamos a ver las personas primero. La voy a liar, eh. Las personas las voy a liar en un momento y ya veis. Estaba también a hacer 50 y tener que ir a 46 o 48, ¿no? Yo estoy a punto. A ver si bien. El Rafael lo puede funcionar con otro. El Nebiros. Galuda ya la tenemos, ¿no? Galuda no la tenemos ahora bien, ¿no? Es muy fuerte. Hatayu y el Nebiros tiene un ataque guapo. Una. 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 invocar y hacer esto y creo que lo haré fuera de vídeo lo que puede ser bastante pesado voy a fusionar aquí todo el rato me voy a fusionar personas desaparecimos ISO 231 y 235 231 y 235 vamos los bordes de pince muy abajo muy abajito esto es lo que tienes que decir pica el cofrad aquí eh el cofrad Vale, esto es lo de mirada te quedamos pillado, ¿no? Tiene miedo. Me voy a durar un poquito. Voy a intentar pelear con los palestinos en el segundo nivel. El objetivo de los primeros, nivel 80 y algo para el final. Me voy a intentar 99. ¡Hostia, esta persona no larga! Estoy quedando sin planetas. Eso da suerte, 2. No hay nada. No da nada, ¿eh? Están ratillas, ¿eh? Aquí. Pues ha sido de 800 sondas. Necesitamos a pisar. Hay que decir que ya tenía esto. Mamufo y puño. Salto bien. Ah, no. Salto bien no es puño. Ah, no. Salto bien no es puño. Pero yo creo que la bendición es puño. no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Ya hay un pirate en su presente. Me pasa que... Pues de favor. Para abrazar. No tengo experiencia. Vamos que vamos a resistir. Y aquí tienes una persona Tengo la cuenta que tengo a todos los que han encontrado como desconocido menos los primeros Puede haber que ver el tabloide aquí en el nuevo principio Que son fuertes estas sombras Cuidado, esto me hizo un ataque fuerte En el anterior Pero no se va a entender Es lo valoroso 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 Voy a buscar otra Otro de estos Doctrón Si llena Si llena Si llena ¡Suscríbete al canal! 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 No déjese de esta No, mire esta De arriba el enemigo de mana Vámonos Teníamos superado todo a las muertes Pues sabéis que los enemigos hacen un ataque y a veces te pilla un Q2 o lo que sea Y te mandan a... Bueno, es una experiencia que podemos conseguir con eso El equipo de nivel 80 No, 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 no De en realidad ya tendremos un ataque No, 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 no ¡Horóóó! ¡Horóó! las bonificaciones de los sacerdotes de las fusiones aumentan hasta que la salga de la tarde y 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 no se hace la puerta y 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